a la edad de 64 años el mundo de la radio en méxico lamenta el fallecimiento de paco morán conocido como el cachawo locutor animador bailarín coreógrafo y presentador de la que buena cuya noticia fue anunciada por la que buena estación perteneciente a grupos radiópolis donde morán se convirtió en una de las voces más reconocidas y queridas por los amantes de la cumbia y el ambiente sonidero desde noviembre de 1993 su programa sala cumbiando se convirtió en un referente del medio con una trayectoria que abarcó la televisión incluyendo programas como fiebre del 2 y chiquilladas así como incursiones en el cine mexicano y el teatro su enfoque en la que buena entonces conocida como la tropicú comenzó en 1993 y desde entonces se convirtió en una figura emblemática de la emisora el anuncio de su fallecimiento fue recibido con conmoción por parte de sus seguidores quienes lo describieron como un pionero en llevar la música de los grupos sonideros a nivel nacional en mensajes compartidos en las redes sociales de la que buena la empresa expresó su profundo pesar por la pérdida de morán a esto se sumó un conmovedor vídeo de morán donde el locutor reflexionó sobre el fin de un ciclo en su vida sin entrar en detalles específicos en el vídeo morán agradeció a su audiencia por ser parte de su trayectoria y expresó su amor por la que buena concluyendo con un emotivo hasta pronto y deseos de protección divina para su audiencia paco morán originario de la colonia morelos de la ciudad de méxico dejó un legado en la industria de la radio y la televisión mexicana sumando millones de radio escuchas en toda su carrera hasta el momento las causas de su fallecimiento no han sido reveladas